Yo como cojo como un animal Mi mente mata a los tontos como un arma mortal Esta conmigo es una experiencia espiritual Una aventura legendaria por un sueño carnal Al final va a cuestionar tu moral Se va a fundir bien caliente tu corazón de metal Raca chaca dame por favor una señal En mi cama sabe solo el lenguaje universal Tómate la botella entera mi nana Moviendo así las caderas Me mira de esa manera Quisiera tomarle la mano, dale lo que quiera gozar Y llevarla pa' afuera Tómate la botella entera mi nana Moviendo así las caderas Me mira de esa manera Quisiera tomarle la mano, dale lo que quiera gozar Y llevarla pa' afuera Mami tan linda Mami tan rica Mami tan linda Mami tan linda Mami tan rica Mami tan linda Mami tan linda Mami tan linda Tómate en mirar a través de una ventana Otro con caña del mundo Sin moverse de la cama Tarde ¿Cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tu creas que lo olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me diga lo que eres, el día en que tú hagas los deberes, anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Tómate la botella entera, mi nana, moviendo así las caderas Me mira de esa manera, quisiera tomarle la mano, darle lo que quiera, gozar y llevarla pa' afuera Tómate la botella entera, mi nana, moviendo así las caderas Me mira de esa manera, quisiera tomarle la mano, darle lo que quiera, gozar y llevarla pa' afuera Mamita linda, mamita rica, mamita linda Mamita linda, mamita rica, mamita linda Algunos ricos sufren de una pobreza de alma, algunos pobres gozan lo poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana, otros encontrarán el mundo sin moverse de la cama Arde, ¿cómo querés que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me digas lo que quieres, el día en que tú hagas los deberes, anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Algunos ricos sufren de una pobreza de alma, algunos pobres gozan lo poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana, otros encontrarán el mundo sin moverse de la cama Arde, ¿cómo querés que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me digas lo que quieres, el día en que tú hagas los deberes, anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo El día en que me digas lo que quieras, increíble en el día en que me digas lo que quieres, anda, de mí, tú hagas lo que eres libre como un pájaro sin alas